Secretarios de la Unión de Comerciantes Independientes, Zona Oriente, 12 de febrero en Uruapan, afinan los últimos detalles para el cuarto festival de la tole a desarrollarse del 16 al 18 de noviembre en la explanada del mercado Conazupo, al oriente de la ciudad. El secretario de Fomento Económico Municipal, Jorge Arias Silva, comentó que trabaja en los últimos detalles para este festival, el cual se espera asistan miles de ciudadanos para degustar los exquisitos aromas y sabores en distintas variedades. El festival de la tole será impulsado por los locatarios de este mercado, quienes comentaron que el único afán es que los habitantes tengan una alternativa de esparcimiento y con ello reactivar la economía de este sector tan importante de la ciudad.